bien entonces continuamos por acá ya ahorita ya vino el el herrero entonces ahorita vino a sacar lo que son las medidas del techo lámina y todo eso entonces ahorita levanta a ver mirámoslo pues este la casucha así cuánto de alero le quiero sacar o no 200 y lo normal lo que se recomienda los 200 para que no se asuste mucho cuando llueve con aire entonces tal vez me hagas el favor de ayudar para medirlo muy bien está miren amigos ya anda el midiendo ahí para sacar los datos exactos este de aquí van las láminas de 16 pies de 16 pies de 16 pies de 16 para que salga una buena parte que salga una buena parte de 16 pies muy bien muy bien ya hay el herrero está sacando sus medidas exactas para el poder trabajar verdad es cierto entonces ahí está sacando los datos ya apuntaba ya no se le olvida si pues ya el resumen cuánto de cada cosa cuánto se necesita si así es si así es si así es si así es ahora este es largo miramos el largo para ver cuánto es la máquina se va así es entonces ahorita está sacando las medidas de cuántos pies de largo de lámina y ahorita vamos a sacar las medidas de cuántas láminas se va a llevar ahí está estás contenta hoy sí ahí sí que está ya van a estar con las ollas con las camas así en la cama la verdad está cargando para acá ajá 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 venga para acá está muy grande todavía atrás de ahí sí cabal aquí muy bien ahí está bien se van a sus 14 láminas yo más más 5 y 4 9 aquí serían aquí se van 9 láminas 9 ajá pero como lámina hay hay dos medidas está la de un metro útil y la de 84 yo creo que es recomendable de un metro de un metro para que quede bien ajá la troquelada troquelado como quieran va a ir a troquelado otra que le llaman ondulada o la tipo lo que ustedes quieran pero lo que vamos viendo ahorita es el ancho ay 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 hay de 84 centímetros que es aquí y ahorita le sacó usted medidas de 9 láminas de un metro a de un metro mejor de un metro que abarca más y queda o sea menos traslapes no lo vamos a medir del otro lado pues si tiene la misma medida va vamos 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 así pasa si varias veces han pasado ya hasta allá hasta allá más si pues ya vino el heredero como se llama a ver heredero ya que él sabe venganse para acá ¿quieren poner tu mano? ahí está bien es la misma medida es la misma medida igual entonces serían 9 láminas del 13 vamos a anotar las 9 de ahí están que felicidad que ya están midiendo la casita de Chepito y Malen la verdad que se siente uno emocionado contento a ver a alguien que está cumpliendo sus sueñitos entonces ahí felicidades a Malen a Chepin que ya se le está midiendo su casita ya vamos a estar nosotros cargándoles sus cosas pasándoles para que ellos se sientan contentos emocionados ahora mire pues este las costaneras no sé si dejó el albañil aquí bien allá dejó un pimba ajá sí pues aquí pero como fíjense que aquí aquí hay que poner uno para acá una viga ajá y poner una viga para acá entonces aquí de este lado aquí de este lado hay que hay que ponerle un pedacito para acá para que sostenga la orilla que vamos a sacar la lámina donde se va a sostener como la lámina va a llegar hasta acá ajá entonces tenemos que poner una costanera afuera pues todos donde se va a sostener hay que sacar ese pedazo aquí y un pedazo allá vale ajá entonces serían una vamos a ver como una dos tres cuatro siete siete costaneras siete y está entonces ya sacando los datos solo una cosa esto aquí pero digo yo que aquí hay que ponerle otro porque si no queda muy retirado pero ahí no hay problema en lo que se por ejemplo en lo que se pide las costaneras ajá solo queda que hay un hoyo y que le mete un pin ahora si no a la hora que se está poniendo la lámina se mete el pin y de eso lo se le echa se mete queda bien si pues también entonces estamos hablando que aquí este lado tendría que llevar cuatro costaneras ajá cuatro costaneras y a este lado a este lado si le colocó más le colocó más ajá dos tres cuatro a este lado debería de colocarle a Martínez ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya está bonito todo lo que ya serían este cuatro metros y pues entonces sería de ponerle una, dos, tres, cuatro aquí sería de ponerle cinco cinco como cinco costaneras para seguir porque se queda muy retirado a la hora de que de repente llueve mucho o hay con aire se mete el agua entre la lámina porque queda muy retirado entonces es mejor comprarle ponerle cinco aquí y cuatro de aquel lado son nueve pero aquí ese pin está en el centro aquí está en el centro pero no queda bien hay que cortarlo y ponerle el pin a donde hay necesidad de colocarlo pero ese no hay problema de nosotros la hacemos voy a anotar nueve costaneras no contándole este cuarto bien bien o sea las estoy contando nueve pero de una sola medida oh ya ya digamos como aquí se van nueve láminas entonces aquí se van a necesitar este nueve costaneras 4 x 2 4 x 2 por 9 metros porque 9 metros tiene de largo y le van a poner en chapa chapa es 16 como todo eso tiene que ver porque aguante porque si se pone muy delgado no aguante hay mejor que les quede y hacen un pequeño gasto que sea seguro porque no hace poco hay un caso que es el de estrabol el techo y hay veces que sucede por los por los dueños si no y por los dueños que a veces no quieren poner otro tubo más entonces a veces se hacen ahorita por eso le digo que hay que ponerle otro hay que ponerle otro más pero lo vamos digamos que lo vamos a soldar nosotros donde ahí solo que venga el albañil que lo venga a soldar que lo venga a echarle cemento pero ya puesto el pin digamos que vamos a romper aquí digamos que si cae por aquí lo vamos a romper aquí y nosotros dejamos soldar de ahí solo que venga el albañil solo que le eche cemento para que quede seguro así puede y lo que le eche lo que le eche